Nada por hablar, solo te vas No puedo entender ¿Por qué me cambias? Todos preguntan ¿Cómo esta te puede gustar? ¿Cómo esta te puede gustar? ¡Mucha, México! ¡Mucha, México! ¡Mucha, México! ¡Mucha, México! ¡Mucha, México! Vámonos! ¡Lo que yo te vi! ¡Que a mi! Conmigo ya no se compara Yo soy la única que ama La misma que nunca te amo ¡Mamitos! Marquitos González, las atreídas. San Marcos. San Marcos. ¡Vamos, Jorgito! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Talberri! Pablo, yo que no 먹é nunca Perry! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos, Sergio! ¡صل a número! ¡Vamos, Sergio! ¡Vamos! ¡No tiene mucha buena! ¡No hay problemática! de a poco, pero que no me encuentre y que nadie se va, déjame venir y cuídame, pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Ay, finge que no te gustó, dame una mirada y luego vuélvete lejana, y sin querer, búscame y déjame, llámame, pero no te hables, pésame, llámame, llámame, a la revés. Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!